Ana Victoria, Regina Jiménez, María Valeria, Solange, Regina Íñiguez y Jade son las candidatas oficiales para Niña Tepa Abril 2024. Muchas veces hemos mencionado que los niños son el futuro de nuestro país, de nuestro municipio también. Sin embargo, los niños son también nuestro presente. Por eso es indispensable brindar plataformas para que puedan desarrollar sus habilidades artísticas, sociales y además puedan tener un espacio público para hacer uso de la voz. ¡Aplausos! 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 el desenvuelo de cada una de ellas, la verdad que es un evento que en lo particular se me hace un evento tan emotivo y tan bonito que sigamos promoviendo y de verdad yo estoy infinitamente agradecido con el comité de feria, con el pleno del ayuntamiento, el regidor, presidente, de verdad gracias por seguir promoviendo este tipo de eventos donde las infancias explotan sus talentos y es precisamente por lo que estamos hoy aquí. En la vida no se gana ni se pierde, simplemente se aprende. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Solancho Murataya y tengo nueve años. A mí me gustaría representar a Tapatitlán porque amo a mi tierra y estaría muy orgullosa de hacer valer la voz de todos los niños de esta hermosa ciudad. Mi color es el rojo y represento al Colegio Morelos. Gracias. La belleza está en su interior. Buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Vargas Gutiérrez. Tengo nueve años. Quiero ser niña de paulín porque desde pequeña mis papás me llevaban el certamen y amaba como las niñas lucian en enseñarles con sus vestidos. Mi color es el verde y represento al Colegio Niños Héroes. Gracias. Soy grande. Es un honor estar con todos ustedes. Mi nombre es María Valeria Camara Navargas. Tengo nueve años. Quiero ser niña de paulín para demostrar que los sueños se cumplen con esfuerzo y porque amo a mi ciudad. Mi color es el azul y represento al Instituto Ana María Casillas Cruz. Gracias. Cuando tengo un sueño no solo lo veo, sino que también lo hago realidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Regina Inígue Fernández. Tengo diez años. Estuvo orgullosa de poder representar a mi ciudad. Esta oportunidad es un nuevo reto que me propongo y sé que me brindará muchas experiencias valiosas para toda la vida. Mi color es el amarillo y represento al Colegio Sima de los Santos. Gracias. Lo mejor de tu rostro es tu sonrisa. Buenas tardes. Soy Jalena Jiménez Pérez. Tengo nueve años. Quiero ser niña de paulín porque he visto la felicidad que las niñas reflejan cuando están en el escenario. Mi color es el rosa y represento a la primaria Niña Artillero. Gracias. Soy de grande, no es cuestión de tamaño, sino de actitud. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Regina Jiménez Padilla y tengo diez años. Quiero ser niña de paulín 2024 ya que para mí es un reto hablar entre tantas personas y me hace muy feliz poder participar en esta plataforma de talentos. Mi color es el morado y represento a la escuela Manuel López Totilla. Muchas gracias. No lo olviden, nos esperamos este próximo jueves 18 de abril en punto de las 7 de la noche en el núcleo de la feria, en las instalaciones del núcleo de la feria para llevar a cabo este gran certamen Niña Tepa Abril 2024. Y como ya lo saben, pues también tenemos la variedad artística que en esta ocasión y en esta edición del 2024 nos estará acompañando Costel. Entonces, todas las instituciones educativas, toda la gente que está viéndonos a través de las redes sociales venga a este gran evento y por supuesto los esperamos en este gran certamen Niña Tepa Abril 2024. Muchas gracias. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.